Gente, bienvenidos a The Angler, Creo The Wild, el juego de pesca que tiene Spansy Wars. Entonces, nada, estoy aquí ahora mismo. Claro, aquí estuve yo intentando sacar el legendario. Sin éxito porque me tenía que ir y hay que esperar a lo mejor 15 minutos, 20 para que pique, ¿sabes? Un pez gigante de los buenos. Entonces, bienvenidos a todos hacia adentro del río y más profundo. Bueno, el río, esto es un lago en verdad, ¿no? Oh, sí, más profundo. Vaya, un poquito más profundo. Bueno, sí, 6 metros más profundo que lleva. Sí. Macho, voy a ir a por agua, tío. Seguro que me levanto por la botella de agua y pica algo, tío, que os apostáis. El timing. Me voy, ¿eh? 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 Te he pillado. ¿Eh? No. Unos momentos después. Ay, Dios. Lo he pillado a tiempo, loco. Lo he visto en la pantalla. Nene, que se me va, mamá. Es lo que me ha pasado, tío. Llevo más de media hora para que pique un pez. Me levanta por agua y pica, ¿sabes? Pero porque le da de milagro. Me tira de cabeza al escritorio para darle al... Aguanta, aguanta. Así no debería partir, ¿verdad? O si parte. Uy, así sí. Se cansa el solo. Si lo mantengo así, se cansa el solo, ¿no? Vamos a subir un poco. Estoy bajando tensión, mierda. No lo quiero dejar descansar en ningún momento. Empieza a contar los segundos para romperse cuando está el rojo vivo. Cuando está así el rojito, no. Pero si hago así, con una mano. Me pongo el auricular así, con cuidado aquí. Y ahora con esta mano. Me pongo así, esto así. Ahora sí escucho el agua. No, porque aseguro así, como lo tengo. Espérate, vamos a mandarlo por aquí. ¿What? Se me ha bogeado, gente. Se ha puesto debajo del barco, nene. Dios, te pega el tiro en final. Se ha matado con esto, ¿no? ¿No? Ahora está aquí abajo. Venga, puta, sube. Chupa. Es un carpote gigante, hermano. ¿No? Vaya carpa, gente. Tiene último a este actor. Es una carpa espejo. ¡Ya! ¿Me dará oro? Obrazo, ¿no? ¡Vamos! Esto para mí es un lograzo, tío. ¡Vamos! Vaya pedazo de pescadico. Y esto lo hemos sacado con un 1. Imaginaos si pica con el 2-0 o el 3-0. 500 y pico, ¿no? La experiencia. O 480 y algo. 3 minuticos de nada. Ahora va a dar un poco más en picar. Bola, me ha dado casi un bloque de golpe de nivel. Qué guapo. Un poquito para allá, sí. 13 metros. Ya que sea lo que el juego quiera. Tiene un sede al malo y me lo rompió. ¡Hostia! ¿Hola? Le he puesto el 2-0, gente. Habéis visto el guante, ¿no? De Hunter. Publicidad. Publicidad, publicidad. Eh, publicidad. Cánzate. Cánzate. Asquerosa. Está todo reventada ya. Tú vienes de fiesta. Está desnochao. Está todo reventada, gente. Facilita. Ahora me equivoco. Yo he puesto un 2. ¿Te imaginas? ¡Ay! Antonio. Antonio, sube. Buah. Esta tiene último a este sector. Eh, está ahí abajo. Se le ve. Eh, sube. Asquerosa. Es peleón al final, tío. Puta. Mira aquí, mira que chupa. Chupa, chupa, chupa. Asegurado. ¡Vamos! Esto me va a decir, ¿eh? ¿Cómo que plata? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Si esta carpa la saco yo con el 1 o el 2. ¿Cómo? Ah, que me he equivocado, gente. Es un 2-0 con queso. ¿Cómo ha picado esta mierda de garpa con un 2-0 con queso? Me voy a poner un 3. Me he cabreado. Ahora. ¿Cojones? ¿Cojonico? Me ha jodido, ¿eh? Digo, estoy sacando uno fácil. No me lo creo, claro. Porque yo soy una mierda de pescado. Sí, dos. Dos peces. Tú directo. No, pero coño, son dos peces grandes, tío. Pura lenteja. Es que es lo peor de todo que ha dicho que es pura lenteja. ¿Cómo? ¿Qué ha podido picar? No ha sido el legendario. Anda. ¿Ese es? ¿Qué dice? No, me lo puedo creer. ¡Vamos! ¿Cómo lo sabe, David? ¿Qué ha picado el legendario? No sé, me lo puedo poner en rojo, ¿eh? Así estaría bien. Yo no tengo buen sedal, ¿eh? Tú tienes el 17 y medio, yo tengo el 15, ¿eh? Mamá. Vale. Va patrullando. El pez patrulla mucho. Venga, mamá huevaso. Vamos, 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 vamos. No se cansa, ¿eh, tío? Se nota que el legendario... ¡Ay, que me peta! ¡Oh! Me ha dado un microinfarto. Cuando se pone rojo entero, peta. Sí o sí. Se ha quedado en 70 el asqueroso, ¿eh? ¡Cánsate! ¡Cánsate! ¡Vamos, vamos! ¡Cánsate! 100 metros de hilo. 99,9. Tengo. ¡Hostia, cabrón, ¿eh? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! Le tengo que bajar 5%, ¿eh? Que me petaba al 70. ¡Uy, uy, 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 mamá! ¡Mamá, no se cansa, mamá! Medio metro le hemos ganado y la he recuperado ya. ¡Madre mía! Este es el señor legendario, ¿en serio? Me lo puedo creer, ¿eh? Me esperan 10 minutos así, ¿verdad? Si no se me va. No lo canso ni haciéndole esto, ¿eh? A la perra. Y la música de chill de fondo no le pega al momento. ¡Oh! Parece que lo canso, pero... Pero... Me coge ventaja lo canso. Qué putero, ¿eh? Como le quito un poco de tensión. ¡Mamá! ¡Mamá! No se cansa, mamá. Y yo estoy acostumbrado a sacarlo en 2 minutos, 3. 70 metros, loco. Lo tengo de 70 metros. ¡Jiji, jaja! ¿Qué no viene? Si le meto el tirón así también sirve como para cansarlo, ¿no? A la sacudida de este también lo cansa. Es como hacerle este para arriba. ¡Casa de puta! No es más que tengo el trenzado, ¿eh? ¡Ah, una mojarrita de 200 gramos! Estoy llego a vicio. Se ha tomado un par de mostres, la mojarra. ¡Y limón gana 3 metros! Ya está, lo gana. Lo recupera. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Mamasita! David, no sé si te he leído. ¿Cómo sabías que era el legendario? Porque ha picado de golpe, ¿no? Pues menos más. Que he vuelto a tiempo. Pero vamos, que aún tenemos opción de que rompa, ¿eh? ¡Qué cabrón! Le gano a 2-3 metros y lo recupera la rata, ¿eh? Pero yo también. Él también me gana y le recupero yo, ¿eh? Estamos empatados. Empate técnico en 70 metros, ¿eh? O sea, que está muy lejos todavía. Si le subo tensión, ¿sabes qué pasa? Que cuando le tiro para cansarlo, hay un problema que me rompa. Venga, gente, que está la canción de fondo. Un par de canciones, no va a durar esto. Espero. Ya se cansará, gente. Se tiene que cansar en algún momento, tío. Se tiene que cansar en algún momento. ¡Ojo! ¡Ojito! Le hemos ganado unos 6 metros, más o menos. No recuperé, no recuperé, no recuperé. No recuperé. ¡Uy! Me he cagado para adentro. ¡Oh, tía, mamá! Está cansadico, ¿eh, gente? Está cansadico, ¿eh? O sea, se nota que está cansadico. Vamos, vamos, vamos. 56 metros, 55, 54, 53, 53. ¿El pulsar el shift recojo más rápido o no tiene nada que ver cuando estás peleando? Cuando estás peleando eso no funciona, ¿verdad? He picado otro gris cuando estiré en común. Estaría guapísimo, ¿eh? Escúchame, escúchame. La mitad, gente, la mitad, ¿eh? Le hemos ganado la mitad. Está cansado, está cansado, está cansado. Es medio nuestro. Ahora es verde chill, no quiero liarla y bajar la tensión. Está cansado, está cansado. Cuando tira solamente me para. Pero no me gana metro. Mira, fíjate, fíjate. ¡Uh! ¡Uh! Me he puesto las gafas bien con el micro, esto sí. No he soltado las manos. Gente, es nuestro, ¿eh? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Venga, último tionocico para cansarte del todo. Está cansado, hermano. Está cansado. Está cansadico, ¿eh? ¿Eso? ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Qué guapada, tío! ¡40 kilos de pescado, loco! ¡Vamos! ¡Toma, chaval! ¡Dios! Es una carpa de espejo gigante. Claro, el matador es una carpa de espejo gigante, loco. ¡40 kilos! Sí, tú aguanta 40 kilos así, loco. Yo no puedo. Madre mía, escúchame. Guapísimo, tío. Ya llama a la van. Espera, guapísimo. ¿Qué pasa a ti? Mira. Hemos sacado el legendario de esta semana. De aguas claras. Por fin, tío. Mira, pescaico, pequeño. El matado. El matado. 8 minutos. He tardado menos que a vosotros, ¿eh? Los pros. ¿Eh? Es una broma, os quiero. Mira, Vane, 40 kilos de pez. Y el tío esperando media hora para que tú vengas a verlo. Como tiene que ser. Yo soy aquí la reina. Tienes que darle a... Tienes que darle a... Tienes que darle a pulsar hasta que la barra se llene. ¿Para este? Sí. Ya está, libera por Vane. Pues nada, chicos. Madre mía. Ha picado instantáneo. No avisa. Ha peleado como un demonio, loco. Y troleamos así. A ver si pica algo. Hola, Senna. No me has dado suerte en ningún momento. Ni para el griego ni para este, hija. No te has quedado. Yo creo que era un rutilo, ¿no? ¡Eh! Sí, sí, mía, no. Ahí está el tío. ¡Vamos! ¡Eh! Vente, tiburón. Va. Facilito. Acabo de sacar el matado. Facilito. Facilito. Mira cómo te saco. ¡Wow! Bueno, mira que es un armadillo. Bueno, ¿y esto da plata? Vamos a dejarlo por aquí, que yo quería cazar el legendario y dejarlo. Así que nada, chavales. Ahora sí que sí. Me despido por aquí. Voy a quitar cuanto antes, porque si no, no me voy nunca. Un saludo a todos y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.